Hola, buenos días, buenas noches a todos, o lo que sea por allí, como siempre, no me importa Y bueno, aquí tenemos un vídeo, supongo que lo habréis visto mucho, esto es un vídeo, un clip que se ha hecho bastante popular esta semana en Tekken No lo he comentado antes porque no estaba en casa Entonces es un clip que vamos a ver y que básicamente es lo que dice el vídeo Everything wrong with Tekken O sea, todo lo que está mal con Tekken Season 3, realmente no es Season 3, yo creo que es un problema de Tekken 7 Bueno, hablaré de eso más tarde, así que bueno, vamos a ver lo que pasa aquí Mira cuánto son mis pies No sé, está muy alto esto Bueno, saco un combo, Facunram, Bam, Tortón Es que lo voy a dejar entero y luego lo voy a dejar todo porque es que es una ronda que te quedas diciendo ¿Qué cojones es esta puta mierda? Y ahí está Y se acabó la ronda, eso es Entonces literalmente han sido tres combos, dos por un lado y uno por el otro Entonces pone con la Season 3, realmente esto es un problema de Tekken en general, de Tekken 7 Lo que pasa es que es más exagerado en la Season 3 Primero porque nos hemos acostumbrado más al sistema de combos, al wall carry, a llegar justo a los muros y todo eso Y entonces pues llevamos mejor Y segundo porque bueno, sí, estos dos personajes se han optimizado una barbaridad Aparte de que Facunram, pues eso, ya tiene mucho daño Akuma lo tenía Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es esto malo? Ya no es solo por los combos, sino es por cómo está diseñado el juego O sea, Facunram, nada más empezar la ronda, tira forward forward 1 más 2 ¿Por qué tira esto? Porque si backdasea y le piden el downback del corean badass, lo pilla, lo launchea Si backdasea y se agacha porque espera un low, lo pilla Si este pega, es muy probable con el tracking que lo pille Porque ese ataque tiene bastante, como digo, bastante tracking Entonces, ¿se está jugando algo? Creo que es menos 12 O sea, te juegas un castigo de 12 fotogramas, pero a cambio te llevas un combo ¿Qué pasa con los combos en Tekken? Que no te hacen elegir entre wall carry o daño Hay una opción que siempre es la de wall carry y daño O la de ajustación y daños Suelen ser bastante... Pues eso, que no tienes que elegir O sea, hay una opción bastante buena Entonces, haces un combo que tiene una barbaridad de daño Llegas al muro con todo el daño Y haces el combo de muro, que quita bastante Sobre todo si das el último golpe sin escalar Y cuando llegas al muro, después de arriesgarte en ese pequeño riesgo Consisto este año Y en el muro tienes oquizeme Este es el gran problema de Tekken 7 Que muchas veces yo digo Te hacen un perfect y dices Bueno, esa ronda tampoco podría haber hecho mucho más O sea, sí podría haber hecho más Pero es que simplemente te has comido dos mix Apoyas perdido o tres Así que hay veces que eso No os vengáis abajo Porque es así Cuando coges un combo El problema de este juego es que el combo te da demasiada recompensa Y no solo daño, sino oquizeme Se levanta el tío o oquizeme Cree que le van a hacer un low Y se agacha La segunda decisión mala Y hace este combo Que por cierto Lo adapta muy bien Como hay que decirlo Y si hubiera hecho este ataque Lo tira mal el tercer hit Creo que si lo tira bien Con el escalado bueno Lo mata Por cierto Estoy casi seguro de ello Aunque no sabría decirlo Y otra vez Venimos a loquizeme Y esta vez por fin tomo una decisión correcta Pero por lo general Ya has perdido esta partida ¿Qué pasa? Que ahora Akuma hace exactamente lo mismo Que Bakunran Dice Me suelo Voy a hacer una decisión Super arriesgada Pero es que si la meto He ganado la partida Pum Hace una decisión Que encima evade Porque o sea No es super arriesgada Perdón Super loca Porque si tú le llaveas a esto Lo flotas Pero no le sacas un combo tan grande Y le mete el daño Y aquí ya conocemos a Akuma Daño sin escalar Es verdad que es algo muy específico Tiene que tener las dos barras Hacer los FA de C perfecto Porque los está haciendo con 2 No con down 2 Lo que es mucho más difícil Pero aunque sea muy muy difícil Esto es más difícil Que cualquier combo Que vayáis a hacer en Tekken 7 No justifica yo que este daño Y aquí otra vez Termina el combo Aquí realmente no termina Pero el tío no se levanta Por miedo a lo que hice Me lo que ha pasado antes Que te levantas de golpe Y te hacen un low bone mid Y te comes la que se ha comido La Akuma en el muro Entonces este tío no se levanta Lo recoge del suelo Y se ha acabado la roja Básicamente eso es lo que pasa aquí Y es un problema por eso El problema es que A veces tiras un launcher Y dices Pues lo voy a tirar Porque para el castigo Que me pueden hacer Y la recompensa que puedo sacar Entonces ¿Cuál es la solución? Obviamente Hay que enerfear en generar Los launchers El wall carry Y sobre todo El lo que semen El problema de Tekken Es que no te hace elegir Por ejemplo Los juegos como Grand Blue Fantasy No sé si juega alguien aquí En un combo Tú sueles tener que decir Entre daño O coger el lo que semen Pero aquí ninguna de las dos Aquí normalmente La solución suele ser la misma A menos que sea un escenario Sin muros Situaciones muy concretas No Por lo general Tiras el mismo combo Porque te da todo Y bueno Y eso Sumado al daño Pues es lo que pasa Pues es el gran problema De Tekken 7 Que es como Voy a tirar un launcher Porque es que si lo meto Tengo media partida Encarrilada Le quito la mitad De vida Con el combo Tengo el oquizeme Y si me sale bien el oquizeme Se acabó Si el tío justo se agacha Y tiro el wall splat Bien Y si no se agacha Pues igual tiro el hell sweep Por lo que sea Obviamente es un mix up Que hay que acertar Pero es mucha recompensa Para todo el daño Que ya has obtenido Entonces Bueno Como digo No creo que sea exclusivo De la Season 3 Esto Yo creo que esto Está siempre en Tekken O sea No con tanto año Ni con tanto oquizeme Pero siempre ha sido Un problema muy gordo En Tekken 7 Y creo que todo el mundo Está de acuerdo En que los combos Ya no es solo Que hagan mucho año Sino que Eso Lo que recoges A partir del combo Es demasiado fuerte No te hacen elegir Entre Entre wall carry O oquizeme O daño La mayoría de veces Sueles tener Todas las opciones Así que ya está Eso es lo que quería comentar Y punto Si estáis de acuerdo bien Si no me lo decís Y supongo que aquí estamos Todos de acuerdo Pero bueno Por comentar cosas Venga chavales Hasta la próxima